Desplome de precio de casa. Vamos a comparar la crisis inmobiliaria del 2008 con lo que está sucediendo en el día de hoy. Voy a explicarles este gráfico que estamos viendo aquí, pero quiero que vean el comentario de Ernesto. Yo llegué en el 2016 y desde entonces me están diciendo que esto se va a caer, el mercado menos mal, que no le hice caso y compré. Saludos. Muy bien por parte de Ernesto. Ya yo llevo cuatro años diciéndoles a ustedes, absolutamente nadie sabe que va a ser. Mi recomendación siempre ha sido que compren una propiedad que genere ingreso. Y si no tienen una propiedad que genere ingreso con buenos números, ustedes le agregan un ADU. Pero vamos al principio más importante de cualquier análisis económico, que es oferta y demanda. Este gráfico que ven aquí tiene dos líneas fundamentales. Número uno tiene la línea de la demanda, que es esta morada. Y número dos tiene las completaciones de construcción, que es esta verde amarilla que me va abajo. Durante esta etapa de la crisis inmobiliaria, tuvimos más propiedades siendo completadas que la demanda fundamental de propiedades, dando como consecuencia que la relación entre demanda y oferta estuviera positiva. Después de toda la locura con lo que sucedió con las nuevas normativas, con los desarrolladores, las constructoras, etcétera, etcétera, cerrando un poco la cantidad de propiedades que construían. Y además de eso, más de 10 millones de inmigrantes que han entrado en los últimos tres años con la frontera completamente abierta, eso ha hecho que se desbalancee por completo lo que vimos en esta etapa, que es que más demanda ha entrado al mercado y la oferta no ha podido alcanzarla. Dando como resultado, dependiendo de qué sitio es el que tú vas a escuchar, que tengamos millones de propiedades por debajo de lo que la demanda necesita. O en términos sencillos, que no hay suficientes propiedades disponibles para la cantidad de compradores que quieren comprar. Incluso casi se podría decir que no hay ni siquiera suficientes propiedades disponibles para la cantidad de personas que necesitan rentar. Y por eso es que tú ves tantas personas construyendo EDU o en muchos casos construyendo fiches ilegales. Pero bueno, el mundo de los multifamiliares es diferente. Vamos a hablar de las propiedades singulares, que es lo que tú y yo compramos como propiedad primaria en la mayoría de los casos. Aquí había más propiedades de lo que la demanda necesitaba. Aquí hay más demanda de lo que la construcción está proveyendo. Simplemente mirando estas dos líneas te das cuenta que hay más demanda que la cantidad de propiedades que se están completando en el mercado. Por lo tanto, es muy difícil que tengamos un desplome de los precios de las propiedades, como muchas personas llevan diciendo y yo por cuatro años en las redes sociales. Y si no lo has entendido, no sé cómo explicarlo ya. Has malinterpretado o has querido coger el fragmento que tú quieras de los videos. Esta es mi opinión. Deja tú saber en los comentarios y comparte este video con las personas que creen que te gustaría tener una conversación al respecto. De qué crees acerca de la falta de propiedades que hay en el mercado. Si es verdad o es un mito. Recuerda que puedes ir a mi canal de YouTube Joaquín López Realtor para aprender a comprar propiedades con la menor cantidad de dinero posible. Y si necesitas capital extra a 0% para tu negocio o para comprar más propiedades, puedes ir a este video en mi canal de YouTube, cómo obtener crédito de negocio paso a paso. Puedes obtener 50 mil dólares a 0%. Ahí explico el proceso completo. Si te gusta y quieres más información, puedes entrar a negociocapital.com. Sería un placer conversar contigo. Se le quiere familia. Bye bye.